recupera suministros robados de los 7 en las ubicaciones de la OI pues bien amigos para completar esta misión necesitaremos recuperar un total de 3 suministros robados así que aquí simplemente te dejaré la ubicación de 3 de ellos aquí tenemos el primero en caverna de control así que entramos por esta abertura y luego nos vamos hacia el lugar que te estoy mostrando en pantalla y como puedes ver aquí encontraremos el primero así que interactuamos con él y pasamos ahora con el siguiente así que el segundo lo encontraremos justo en este punto que te estoy marcando llegamos a esta gasolinera y donde te estoy mostrando ahora mismo encontraremos estos segundos suministros y por último el tercero lo encontraremos en este otro punto que te estoy marcando así que llegamos por aquí y estos los encontrarás a un lado de esta piedra y bien amigos al interactuar con estos tres suministros estaremos completando esta misión y recibiendo 20 mil puntos de experiencia